¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos una vez más a Pokémon Espada, VGC Loque, y si compañeros, vuelvo a las andadas, volvemos con esta serie que sé que he estado un poco desconectado, pero es que no he tenido tiempo de verdad, o sea, lo he intentado. Pero ya estamos, a tope, hoy, día del líder de gimnasio, vamos a vencer a la señorita Hut-Hut, o eso espero, ¿vale? O eso espero, sí, 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 vamos a ganar, me pongo los cascos y empezamos. Para los que no vierais el directo anterior, bueno, obviamente me he rapado, ¿vale? En el vídeo anterior que tenéis de la Liga Pokéderaz, id a verlo, cabrones, lo veis, me he rapado totalmente, o sea, soy un krillín de la vida, ¿vale? Terrible, terrible, pero mala idea, mala idea. Ya lo sé, ¿vale? No hace falta que lo digáis en los comentarios, mala idea, ya está, ya me crecerá el pelo y todo tranquilo. Me pongo los cascos y let's freaking go. He pensado que en la ciudad no voy a hacer doble captura, por una razón, ahí solo se puede capturar con la caña y la segunda es que, a ver, yo cuento con las 10 rutas principales para hacer doble captura. En la ciudad creo que no hace falta, ¿vale? ¡Hola! ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Lo lamento, pero el señor presidente está muy atareado ahora mismo y no puede atenderles. Estamos trabajando para que la próxima entrega de Pokémon tenga algo de dificultad. ¡Gracias! ¡Gracias, Masuda! ¡Gracias, por Dios! ¡Ya tocaba! Y algo de investigación y misterio, por favor, que esto que hacéis no parece Pokémon... ¡Exacto! ¡Exacto, joder! Que Pokémon Espada y Escudo es una vergüenza en cuanto a investigación, en cuanto a todo, es lamentable. Tranquila, chicas, seguid comprando y yo seguiré tima... Pero bueno... Pero bueno, Masuda... Me cago en Sampito Pato. Mi poder reside en vuestra nostalgia, ¿no tenéis escapatoria? Es cierto, ¿eh? Nos venden cada año la misma mierda y porque somos... Porque es Pokémon, es nuestra infancia y por eso lo compramos. Es increíble. ¡Ay! Pobre Masuda. Pobre Masuda, la que le cayó. ¡Oh! 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 ¡Oh Mori! ¡Ah, que esta! ¡Esta es Omori! Vale, claro, tiene todo el sentido. ¿No te das cuenta de que hacer algo de dificultad sería hacer un buen juego? No podemos volver a hacer juegos currados. Tenemos que seguir la estela de Pokémon GO. Un juego de mierda, pero que está triunfando como si no hubiera... Bueno, a ver, eh, eh. Que yo mismo juego a Pokémon GO, ¿vale? Está bastante guapo, la verdad. No niego que Pokémon GO ya ha sido un éxito, presidente. Pero precisamente por eso debemos seguir haciéndolo lo mejor posible. Yo le apoyaré en todo lo que haga falta, señor. ¡Chasquido de Masuda! ¡Hostia, León! León, no me jodas que tú eres pro-chasquido de Masuda. Me cago en Sampito Pato. Y tú eras... León, señor. León, el ganador... No, no, León, pues claro. Hay que ver lo que has crecido en Twitch con la Liga Pokedraft y la caza de Shinies. Estás a tope, en efecto, León. Estás a tope, no hay que negarlo. Y con la Liga Pokedraft, que encima es el organizador, pues ya te cagas. Incluso me atrevería a decir que te veo capaz de superar al mismísimo Ibai. Bueno, igual me he venido un poco arriba, sí, sí. Masuda, bájate. No, no. Te has ido arriba, no pasa nada, te bajas y seguimos. Vale, me pregunto qué deberíamos hacer primero. Si el gimnasio o capturar. Yo creo que el gimnasio. Por una razón. Capturar nos va a dar experiencia y no quiero. Así que vamos al gimnasio. Voy a ver cuánto están de subir al nivel 28, cada uno de ellos. Porque igual me renta dejarlos en el PC. Fuera, coñas. Vale, está lejos, está lejos, está lejos. Están todos lejos. Togetic está cerquísima. ¿Puedo sacar y meter del PC en mitad de las pruebas? No me acuerdo. Y además no me acuerdo cómo haya esta prueba, chicos. Bueno. Y vamos a hablar con Boloncio este, ¿no? Hola. Bolifacio era, ¿no? ¡Hola! Bolifacio. Dame una Pokeball. Vale. Podría ser mejor, la verdad. Cebo Ball. Bueno, para luego, para el tipo agua, para capturar. Bueno, es que no va a ser tipo agua, las cosas como son. A ver, señorita. Me voy a dejar pasar, por favor. Gracias, hermana. Vamos a ello. ¡Dios! Empieza el líder de gimnasio. Espero que nos dé tiempo en el día de hoy. Sí, sí, sí. Nos tiene que dar tiempo. Obviamente. Vamos allá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que ha dicho que no puedo usar la caja de Pokémon durante la misión? ¿Ha dicho eso? Bueno, pues algo me dice que Togetic va a estar cancelado. Espero que no. Es que no queda otra, tío. Me cago en todo. Sí, sí. A luchar. Venga. El agua se ve. Sí, venga. Vamos a darle caña. Que no tengo todo el día, hermana. Sandra. A ver, Sandra. Y si me Rowlet y Rayhorn. Lamentable. Vale, Rowlet cae. Rowlet cae. Que, por cierto, tengo pendiente de hacerle... Bueno, rayo burbuja y aire afilado. Tengo pendiente de hacerle una forma galar, pero se me está atascando. ¿Vale? Tengo poco tiempo. Rowlet. ¿Por qué no mueres, Rowlet? ¿Por qué no? Y rayo un golpe crítico. Espectacular. Rayo burbuja. Rayhorn explota en mil pedazos para tu casa, crack. Y solo queda, Rowlet. Cuida el tipo planta. No. It was at this moment he knew he fucked up. No. No. No, 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 no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que no lo he pensado. Soy retrasado mental. Soy retrasado mentalísimo, eh. ¿Casi la lío? ¿De una manera? Ahí está, el aire afilado. Rowlet para tu casa. Ostras. Hubiera venido muy bien un crítico. Aunque creo que no lo mataba tampoco, así que... Pensaba que palma. Bueno, Nabo cancelado. Se actualiza la información. Pero es que Pablo y Eric están ahí, ahí, tío. Pablo y Eric están ahí, ahí. C de paso. C de paso. ¿Esto qué hacía? Si el usuario es el más rápido, permite el objetivo usar un movimiento justo tras él. Adelantándose a Pokémon más rápidos. De momento no. De momento no. Sé que tiene su utilidad y lo he visto usar. Pero como no lo domino mucho, prefiero esperar, ¿vale? Yo creo que es mejor esperar. Vale, 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 chicos. Este combate se esquiva. Este combate se esquiva. Perfecto. No perdemos ningún Pokémon más de cara a la líder de gimnasio. Terminamos la prueba y estamos in. Perfecto, chicos, perfecto. ¡Uh! Estaba acojonado. Es verdad que Octavio está un poco out. Pero prefiero dejar fuera a Octavio, en plan, último recurso, por si hay algún eléctrico o algo así, que dejar fuera a Pablo y a Eric, ¿vale? Que tienen que ser ultraclaves. Ok, Octavio. Te vienes para acá. Te voy a quitar. Vamos a poner primero a Pablo y a Eric. Creo que es una de las mejores combinaciones. Y dejamos a todos los demás en la back. Es cierto que podría curarles, pero tiene que ser en combate. Por tanto, no puedo curarles ahora. Qué picardo, ¿eh? Esto de los líderes de gimnasio es epicardísimo. Cuidado porque puede tener su Dinamax en turno 1, igual que lo tuvo el líder de tipo planta. Bueno, ServalSant, ya sabéis. ¡Mirad, mirad el tatu! ¡Mirad el tatu! ¿Se ve el tatu? Se tiene que ver el tatu del Piplup, ¿eh? Lo hice yo. ¡Lo hice! Bueno, lo hice todo yo, obviamente. Ese tatu... ¡No, no se ve bien! ¡Me cago en San Pito Pato! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se ve perfecto el tatu! ¡Se ve perfecto ese Piplup! Me gusta mucho, tío. Es que me hacía mucha ilusión ponerlo, ¿vale? O sea, es lo que hay. ¡Chicos! ¡Combate! Líder de gimnasio vacío. Me cago en la leche. Es que están mal los textos. Algo está mal. No sé lo que es, pero algo está mal. Vamos allá. Janmo y Kirlia. Ok. Janmo y Kirlia. ¿Quién Dinamaxizará, tío? ¿Quién Dinamaxizará? Es cierto que Janmo no me da mucho miedo. El tipo lucha no me hace nada. El tipo dragón, ahí está. Kirlia tampoco, porque es tipo eléctrico psíquico, ¿no? Aunque, claro, a ser Shain no lo parece, ¿no? O sí lo parece. No me he fijado. Vale, espera. Kirlia está a nivel 26. A lo mejor no es su Dinamax. Voy a hacerle infortunio, por si acaso no lo es. Vamos a hacerle focus al Kirlia. Focus al Kirlia. ¿Dinamaxizará? No, Dinamaxizará. Vale, bien, 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 bien predicho. El que va a Dinamaxizará seguramente sea el que está a nivel 27. A tomar por culo. Podría haber... Bueno, da igual. Cualquier ataque de... De... De este precioso creo que... Mata... O sea, creo que le quita poco. ¡Oh, ese desarme! ¡Oh, ese desarme! Le quita especias giga... ¿Especias giga max? Ok. Cara susto para el Pokémon más lento del campo. Gracias, señor Janmo. Muy buena idea. Dunsparce. Vale. Pues voy a hacer focus a Dunsparce con el Eric. Me voy a centrar en Janmo con un infortunio. Y desarme para Dunsparce. Que seguramente sea yo aún más rápido, ¿no? Que ese... Que ese Dunsparce puede ser. Buah, esta dupla. Buah, esta dupla, chicos. Golpe crítico. Claro que sí. De nuestro precioso... Lo mataba igual, ¿eh? Lo mataba igual. Ahí estamos. Octavio sube de nivel. Perfectísimo. Y deslumbre... ¡No! ¡No! Por favor, que sea... ¡No! ¡A Pablo, no! Esto es un horror. Un horror terrible. Le quitamos el Bonguri Ro. ¿Bonguri Ro? Estoy flipendo. Fletchinder. Nivel 26. Vale, sigue sin sacarnos a su Dinamax. Y me da miedo. Me da miedo ese hecho, chicos. Pablo paralizado no me gusta. No me gusta nada. Pero claro, mientras esté el Dunsparce en campo... Tenemos problemas. ¿Tengo para curar? Sí. Tengo para curar Parálisis. Bastante, de hecho. Y antipar... ¡Buah! ¡Estoy sobrado, compañeros! Ok, pues me lo voy a guardar. Voy a intentar... Ese Fletchinder puede ser un problema, ¿eh? Hidropulso. Si tiene algo de tipo volador... Voy a cambiar a Luismi. Es que va a intentar paralizarme. No creo que me paralice tampoco a Eric. Vamos con Luismi, sí. Confío en que... Aunque me paralice a Luismi... Luego matemos al Fletchinder, ¿vale? Confío en ello. Vamos allá. ¡Luismito! ¡Tú puedes, hermanito! Eres un tanque. ¡Acrobata! ¡Lol! Vale, perfecto. Creo que como no le he hecho desarme... Vale, viene tala de la Dora. Ok, ok, Pablo. Aguantas como un crack, como un mastonte. No te paralices. ¡Hidropulso! Es increíble. No se paraliza. Es brutal. Es maravilloso. Y lo mata de un golpecito. ¡Claro que sí! Ahí estamos. Sube, Pablo. Sube, Eric. Bien. Ahora... Ahora quién se ríe de mi equipo, chavales. ¿Quién se ríe? Salandit. Nivel 26. Se ha guardado al Dinamax para el turno final. Esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema, chicos. Me da miedo Pablo. La verdad... Me da miedo que pueda morir. No creo que muera. Pero por alguna razón me da miedo. Voy a hacerle focus a este. Nada, voy a hacerle Hidropulso a Dunsparce. Dulce aroma. ¡Eh! Te lo compro, crack. Me parece estupendo que el Taladradora, que seguramente venga ahora mismo, no me haga crítico. Eso sería importante porque me mata, ¿eh? Un crítico me mata, ¿eh? Uf, ese Dunsparce, ¿cómo aguanta, tío? ¿Cómo aguanta? Vale, nos quitamos al Salandit del medio. ¿Y qué ha hecho ese Dunsparce para ser el último? No lo entiendo. Luis Visual 27, estupendo. Quiero aprender Torbellino. Nah. Torbellino no está mal, pero ahora no. Ah, vale, deslumbrar. Ok. Esto es malo, obviamente, pero bueno. Solventable. Talonflame. ¡Lol! No te creo su Dinamax. No te creo Talonflame Dinamax. Gua, 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 gua. Estamos jodidos, ¿eh? Estamos muy jodidos aquí, ¿eh? Buah, encima ese Dunsparce. ¿Qué hacemos aquí, chicos? Estoy por sacar a Octavio aquí. Sacrificarlo. Y Dinamaxizar a Luismi, tío. Creo que sería incluso la mejor jugada. A lo mejor... Bueno, espérate. A lo mejor Ghost es capaz de aguantar algo de ese Talonflame. Lo dudo un poco. Pero sí, como va a hacer taladrador... Sí, vamos con Ghost. Metemos a Ghost. Y aquí voy a Dinamaxizar. Me sale mal. No, no. Voy a curarle la Parálisis primero. Sí, voy a curarle la Parálisis primero. Es un poco arriesgado esta jugada, ¿vale? Sé que es arriesgada. Se viene el Dinamax, obviamente. Primero el cambio. No quiero ni verlo, tío. No quiero ni verlo. No quiero ni verlo. Ah, ¿no? ¿No hay Dinamax? ¿O es que el objeto va primero? Vale, sí. El objeto va primero. El público hace la ola, pero tú hagas un océano. ¿Dreadnought? ¿Dreadnought? Vale, es que sí. Perdón, perdón. Perdón. Ese texto es fijo. No me había fijado, hermanos. Talonflame. Majestuoso. Maravilloso. Espectacular. A ver a quién ataca. Esta es la cosa. A ver a quién ataca. Maxi ataque. Por favor, que no vayas a por el... ¡Ah, no! Vale, 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 vale. Lo aguanta como un dios, ¿eh? Lo aguanta como un puto dios, ¿eh? O sea, es un maestro. Chirrido. Ok, ok, ok. Y lo falla. Chirrido y lo falla. Perfecto. Danza pluma. Al Talonflame. Creo que sí. Danza pluma. Y maxi barrera, chicos. Maxi barrera. Sé que es perder un turno del Dinamax, pero es que no quiero que me paralice. Sería una cagada brutal. Porque puedo fallar un ataque de Dinamax. Y eso no lo quiero. Con suerte me vuelve a atacar al Wildmer. Con un poquito de suerte. Y eso nos hace aguantar bien. Y ese danza pluma sería increíble. Vamos. Vamos. Maxi barrera. Perfecto. A ver qué hace él. Maxi... Es un dios. Es un dios. Es un dios. Es un dios. Danza pluma. Vamos. Y el otro solo tiene taladera. Por favor, dime que sí. Que no tiene cuerpo... Chirrito, parece. Vale. Vale. Va a hacer maxignición en tuyo. Mi única salida de maxignición es o curar a Ghost o cambiar a Octavio. Supongo que la jugada tiene que ser curar a Ghost. Sí, porque he conseguido super pociones y las tengo que gastar. Espérate, espérate. Super poción cura 60 pesos. Lo aguanto, lo aguanto. Le he bajado los stats. Le he bajado el ataque a la mitad. Y maxi chorro además le va a quitar bastante. Vámonos. Podría por el Dunsparse por si me paralizase. Pero no creo que haga falta. Ya con el ataque a la mitad ese Talonflame me da menos miedo. Maxi ataque. Perfecto. Bien, bien, bien. Te lo compro, te lo compro. No me matas, no me matas. ¡Vamos! Ahora en el pecho. Qué bien visto ese Danzapluma, chicos. Cómo hemos aguantado con unos campeones. Y ahora disfruta Taladradora. Taladradora no, hermano. Taladradora no. Maxi chorro de un Wildmer de 120 de potencia más. Está... Que no le quita una mierda. Tenemos un problema. A ver, está el Sol. Está el Sol. Claro, claro, claro. Está el Sol. Ahora sí que le vamos a pegar. Ahora sí que le vamos a pegar, chicos. Ya no te ríes, eh. Talonflame ya no te ríes, eh. Vale, ahora sí que con Ghost voy a hacer aire afilado. Y con Luismi, Maxi chorro. Y yo creo que esto es GG, ¿no? Por favor. Por favor. Acróbata. Bien, lo aguantas como un campeón. Taladradora que lo aguantas como un campeón. ¡El crítico! No ha sido crítico. Menos mal. Aire afilado. Y si esto no es GG, tiene que serlo. Tiene que serlo. No es GG. No es GG. El Dunsparse, tío. El puto Dunsparse. Vale. El Talonflame muere en Tener de Suplimiento. Lluvia, Stab. Ya está. ¡Vamos! ¡Adiós Talonflame, coño! El Dunsparse aguantando como otro champion, eh. Increíble. Increíble. Ok, ok. Pues voy a hacerle aire afilado. Y aquí cambio, obviamente. Si va a hacer Taladradora, creo que Eric ya... Eric ya saca su pechito y enseña lo que hay. ¡Uf, Eric, tío! ¡Uf, Eric! Con el Talonflame me lo podía haber matado, pero vamos. Pero vamos. Menos mal que lo hemos podido gestionar más o menos bien. Poder pasado. ¡Lol! Lo que... Menos mal que se ha guardado el poder pasado. ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡GG! ¡GG! Vale. Y Gosu va al 28. Y Pablo al 29. Esto es increíble. Y hemos ganado a señorita Huthut. Sin problema. Lider de gimnasio, super poción. Algo hecho mal. Definitivamente, algo he hecho mal poniendo los textos, tío. Pido perdón, ¿vale? Pido perdón. Ya lo arreglaré. Lo siento, lo siento, lo siento. ¿Cómo es posible? Ya lo sé. ¡Buf! Este encuentro me ha abierto los ojos. Percibo en ti y en tu equipo un espíritu formidable. Sin duda os ayudará a encadenar victorias en desafío hasta enfrentaros al champion de los champions. ¡A Folagoro! Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Nos llevamos la medalla de tipo agua. Y de aquí al infinito, chicos. No sé si me va a dar tiempo a capturar. La verdad es que está siendo un capítulo interesante. Creo que sí, creo que sí. Creo que lo podemos capturar, chicos. Vamos a ir rápido y corriendo a por esa captura. Primero me da la MT. F. Cogemos esto. Cinco Mayaballs que nos vienen. Nos vienen de locos. ¡Locos! ¡De locos! ¡De locos! ¡Chicos! 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 ¡Gracias! Primer Pokémon de pueblo. ¡Lol! ¡Un Horshi! ¡Me flipa! ¡Me ultra flipa! De hecho, creo que tenía pendiente forma galar. ¿Puede ser? No lo sé. Pero Horshi... Pepinote. Ok. Voy a tirarle Mayaball directamente. O sea, no quiero... No quiero ni intentar... No quiero que muera. Horshi, futuro posible. Kindra, tío. Brutal. Uno. Due. Tres. ¡Ah! Y ahí está. Rápido, sencillo. Para toda la familia. Otro tipo agua. ¿Qué pasa con los tipos agua? ¿Qué pasa? ¿Qué obsesión con mi debilidad al eléctrico? Que menos mal que ha tenido un tipo fuego de Dinamax. Sí, sí. Le pongo un mote, claro. El mote de este Horshi se lo va a llevar Crown. Enhorabuena, Crown. Estuviste en el directo del anterior directo y me pediste mote. Yo dije, vale. Te lo pongo. Te lo mereces, hermano. Te puse mote en otra serie, me acuerdo. Pero no fue un Pokémon muy determinante. Y este Sidra, Horshi. Horshi, futuro Kindra. Puede ser interesante, la verdad. De hecho, vamos a mirarlo. Así para terminar el episodio. A ver. Señorito Horshi. Aquí está. A ver si tiene Nado Rápido. ¿Tendrá Nado Rápido? Chan, 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 chan. ¡Sí! Nado Rápido. Bueno, un ataque especial. Nada más que decir. Nada más que decir. ¡Compitruenos! Dejamos el capítulo por aquí. Espero que os haya encantado. Ha sido brutal. El líder de gimnasio más epicardo posible. Eso que el anterior nos dio bastante susto. Pero este, ojo. Lo hemos aguantado como unos champions. Nos vemos en el próximo episodio. Que será la siguiente ruta. Y luego otro gimnasio. Y pim pam, pim pam. Pum a la cachitos. Nos vemos, chicos. Dejad un super like de compitrueno. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!